porque el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en las últimas horas en el que informa que se encuentra monitoreando el avance de la viruela del mono y su posible llegada a Uruguay, y además agregó que están realizando el seguimiento de casos sospechosos de acuerdo a la sintomatología. La viruela del mono, lo hemos dicho en las últimas horas, es una enfermedad surgida en África que se está expandiendo en el mundo, esto fue, digamos, apareció en los años 50 en animales y en seres humanos recién en la década del 70, es endémica en algunas zonas de África, y ya hay casos confirmados principalmente en Europa, en varios países, y en América del Norte donde han aparecido varios brotes. Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, son 11 de los países que tienen presencia ahora de esta enfermedad en los que hay alrededor de 80 casos en total. Se está analizando la situación, vamos a ver lo que está ocurriendo y analizar estos últimos brotes y lo que puede pasar aquí en la región. Apareció un caso sospechoso en Argentina que se está estudiando. ¿Qué podemos esperar sobre la aparición de la viruela del mono en más países sin un vínculo directo con África? Bueno, de todos estos temas vamos a hablar en los próximos minutos con el infectólogo Eduardo Sabio que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Sabio, un placer como siempre. ¿Cómo le va? Usted es el tema de que son de tanto interés para todos nosotros. Gracias como siempre por acompañarnos. Bueno, usted ha dicho en las últimas horas que seguramente la viruela del mono va a llegar a Uruguay, pero que no va a ser tan grave sus consecuencias como ha ocurrido con el COVID-19 ni su diseminación, pero que hay que estar atentos y hay que monitorear la situación. ¿Usted cree que eventualmente, y bueno, con lo que ocurre actualmente, con los viajes, con la globalización, con tanto movimiento de gente y ahora sin tantas restricciones como antes, es inevitable que algún caso aparezca en las próximas horas en nuestro país? Y en ese caso, ¿cómo tendríamos que atender esta situación? Realmente es altamente posible que pase porque con viruela del mono se está dando lo que se llama un brote multi-país que afecta a Europa pero que ya habló de la introducción en las Américas. Y estos son los casos que hay en Canadá, en los Estados Unidos, el caso ya confirmado en la Argentina por PCR y nos consta además que Colombia está estudiando contactos de un español que salió de Colombia y al llegar a España tenía todos los hijos. Por lo tanto, y con el flujo de viajeros que hay, básicamente desde Europa hacia Montevideo, es altamente probable que en algún momento llegue, hay un caso que ya no llegó y lo está incubando porque la incubación es larga. Obviamente el impacto que viruela del mono pueda tener en Uruguay no es para nada comparable a COVID-19, en parte por la forma de transmisión, en parte por la gravedad de la enfermedad. Viruela del mono, en sus resultados originales en África, tiene una mortalidad del 1% en la parte occidental y del 10% en la parte central, donde siempre dominó. De todas maneras, tiene múltiples vías de transmisión y hay que estar muy atento a prevenir los contagios una vez que aparezca. Ahí está, vayamos a eso, Sabio, por favor. ¿Cómo son las vías de transmisión que son múltiples, como usted mencionaba? ¿Y cuál es la similitud que tiene con la viruela humana, que recordemos fue erradicada en 1979 gracias a la vacunación? Sí. Con la viruela humana, la similitud que tiene es la presencia de fiebre, el tipo de erupción cutánea, es una erupción que comienza por la cara que lentamente se va extendiendo al resto del cuerpo, tomando palmas y plantas, y que por otra parte, al principio son lesiones planas, luego vesículas de contenido claro, luego pústulas, por último costra, y cuando cae la última costra, se va. Es una enfermedad febril y que también típicamente cursa con ganglios limpáticos inflamados. ¿Cómo se transmite de persona a persona? Bueno, básicamente por vía respiratoria o por contacto de mucosas o piel con el contenido de las vesículas, con sábanas, objetos contaminados con cualquier fluido corporal, y en lo que hace la vía aérea, es cierto, se transmite por gotas, pero exigería un contacto muy estrecho, cara a cara, por cierto tiempo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos asuntos básicos, ya sabemos que cuando tenemos un caso sospechoso de viruela del mono, tenemos que manejar al caso con las conocidas medidas de aislamiento de contacto y de aislamiento respiratorio. En parte, todo lo que tenemos montado para estar con dos desde hace tanto tiempo, y que desafortunadamente lo tenemos presente y estando todos los días, también sirve para viruela del mono. O sea que la capacidad de sospecha diagnóstica, la capacidad de aislamiento, la capacidad de rastrear a esos contactos en los que son comunicados, es una cosa fácil. Por eso uno piensa que quizás el potencial impacto que podría tener la introducción nacional de viruela del mono pueda no ser tan extremo. Sabio, ¿hay que pensar en reeditar la vacunación, aquella vacunación contra la viruela, o no es necesario? Bueno, eso es lo que se está discutiendo, porque en los 70, viruela ya estaba realizada del mundo, y a partir de 1980, no se vacuna más contra viruela. La vacuna antivariólica daba cierta protección contra, obviamente, la viruela humana, la viruela del mono, y la viruela ovina, que también existe. Entonces, ahora hay como una corriente de pensamiento que están diciendo, bueno, de 1980 a la fecha, la inmunidad adquirida por la antivariólica cayó significativamente, y quizás eso está, digamos, explicando en parte el brote actual de viruela del mono. Y hay muchas generaciones que no están vacunadas, obviamente, porque se dejó de vacunar en los 80. Muchísimas. Entonces, en base a esa experiencia previa que se tenía con esa vieja vacuna que no se da más, algunos países están pensando en administrar la vacuna antivariólica, por cierto, es muy poca y la tiene solo un laboratorio, pero no para una vacunación, universal de la persona, sino para contener brote. La estrategia de vacunar para contener un brote siempre se hizo y es lo que se piensa hacer ahora. Por otra parte, existe, sí, una vacuna específica para viruela del mono, que es una vacuna aprobada hace muy poco tiempo en los Estados Unidos, en un laboratorio de los Estados Unidos, que cuenta con la aprobación de la FDA, que no cuenta con la aprobación de las autoridades europeas, y que de momento ellos no piensan evaluar datos para definir si la van a usar o no. Por lo tanto, el horizonte de vacunas está presente. Sabio, entre la gente que se ha contagiado en Europa y gente que estaba vacunada contra la viruela por su edad. Bueno, eso no se lo puedo decir porque realmente no lo sé. Sé que predominan personas jóvenes y dudo mucho que estén vacunados. Desde los 80 a la fecha ya pasó demasiado tiempo. ¿Los casos más graves son en personas más jóvenes, sabios, en niños, como se ha dicho? Bueno, históricamente, mirando África, porque fuera de África no había, siempre los casos de mayor severidad se dan en niños, básicamente. Pero como les decía, la mortalidad históricamente reportada va de un 1 a un 10%. En general, es una enfermedad autolimitada que lleva su tiempo, lleva 21 días o más y no genera mayores complicaciones. O sea, se puede comprometer la mucosa oral, la conjuntiva, la córnea, otro tipo de mucosas. Tiene cierta extensión. Sabio, entonces, para pasar en limpio, la hipótesis que maneja la comunidad internacional sobre por qué una enfermedad que en definitiva tenía décadas se está expandiendo ahora, ¿tiene que ver con eso, con la caída de eventualmente la efectividad de la vacunación que se había dado décadas atrás o hay otras hipótesis que se están manejando? Esa es la principal hipótesis, no obstante la cual es muy llamativo y hay muchas cosas que no estamos viendo porque fíjese que en un plazo de 15 días esto sale de África, llega a más de 12 países, dentro de los países hay personas infectadas que no han tenido contacto conocido con otros enfermos y que menos que menos han viajado a África. Hay cosas que no estamos viendo y están tratando de resolverlo. Bien, Sabio, la última porque para aclarar no es una enfermedad de transmisión sexual porque se ha hablado que muchos de los casos que surgieron tuvieron que ver con contacto sexual. Si usted lee el comunicado de la OMS del sábado es un poco paradojado. Dice literalmente no se transmite por vía sexual, punto. Pero a su vez claramente se transmite por secreciones vaginales, por temen, y como se ha visto en muchos casos que se ha dado en grupos de homosexuales, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, sí se considera en parte transmisión sexual. Recuerde que una vía importante ya no es solamente el contacto de piel con lesiones, sino el contacto cara a cara por un tiempo prolongado. Entonces, más allá de la subdefinición, uno diría que sí es transmisible sexualmente y por otra parte que está demostrada de la transmisión materno-fetal a través de la placenta también. Bien, ese es un dato importante también. Infectólogo Eduardo Sabio, muchas gracias como siempre por acompañarnos, un placer. Estaremos atentos. Con gusto con ustedes, que tengan buena jornada. Buena jornada para usted también. Muchas gracias. Que pasen bien. Bueno, avanzamos ahora.